Dos, uno, saltamos y nos vamos andando señores y señores, nuestros regidores en esta hermosa tarde, saltando ahí, ahí, y le está ganando, no puede pasar nada de ahí la vuelta, vamos regresamos, regresamos, ahí puede pasar todo, ahí puede pasar todo, puede alcanzarle, no puede ser, a ver, ¿dónde está esa barra? ¡Ah! Ahí está, se la lleva, y aplauso para el ganador, por favor, muy bien, listo, el segundo lugar y el tercer lugar, muy bien, y ahí, listo, a ver, vamos con la última, a ver, vamos con la última, muy bien chicos, ahora sí, niños, vamos para premio, con los niños, vamos para premio, los regidores, sus ganadores, por favor.